Los revolucionarios Abusadora, abusadora, abusadora Bendita sea la hora en que te encontré 3, 2, 1, 3 Abusadora, abusadora, abusadora Bendita sea la hora en que te encontré Hace calor El abismo subiendo el gaspón Bienvenida a la revolución Hace calor El abismo subiendo el vapor Se siente, se siente Caliente La disco en high Mujeres vendiendo vueltas y pa' Y yo la llamo y le cae Ella tiene mi caja Y está buscando carlas en el perra Y un rato Ahora que a la opción anda en el traje La lidera de nuevo descontrola la casa Si el negocio se trata de ganarnos plata Seduceme, negra, ya yo prendí La poa Entre las luces de neón Y el último Chula, yo quiero cantito Si tú me dejas, te fumo Te consumo Déjame el mundo Déjame todo así Que tú te comienzo el mundo El abismo subiendo el vapor ¿Qué? Hace calor La revolución Siento una energía Está caliente Está caliente La usa La usa Si me duermos Se cagará La usa Ahí arriba Ahí arriba Ahí arriba Yo necesito ver a todos los latinos de este lado, con la mano arriba, arriba, donde está el lado derecho, con la mano arriba, en el medio, arriba, 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 la revolución, sencillo, revolucionando la música latina. ¡Gracias!